Tú estás buscando que te des, mami, de una te parto, que te quede claro, si te doy no te comparto. Te gusta mi flow, entre todo resalto, ponte en posición como si esto fuera un asalto. Se juntaron los más malditos, vamos a ver a guiar. No te hagas la loca si te gusta bandido, no te hagas si te gusta perrear. Esta noche ando a lo fugitivo, vamos a ver a guiar. No te hagas la loca si te gusta bandido, no te hagas si te gusta perrear. Esta noche ando a lo fugitivo, vamos a ver a guiar que yo sé que a ti te gustan bandido. Tranquila que conmigo tenis todo permitido, lo emite pa' la disco hicimos el medio recorrido. Esos dicas en la cama se tiran hasta sus tríos y nos andamos como alpachino, dándole corte a la yeca si querés te cocino, me dijo que por mí ella dejó hasta sus minos. Yo con mis pistas tome y ella con puro mochino. Dándole corte le llego, apenas se me pega el meof y nos prendemos. Dice que le encanta como a la calle de brego, le dije que me la voy a robar si yo me pego. Vamos a ver a guiar, no te hagas la loca si te gusta bandido, no te hagas si te gusta perrear. Esta noche ando a lo fugitivo, vamos a ver a guiar. No te hagas la loca si te gusta bandido No te hagas si te gusta perrear Estas no llegando a los fugitivos Es que ese corte me gusta Te queda de short y de ese corte Te gusta bandido que tengan el pasaporte Te gustan los leos que andan rey con el porte Dime donde quieres que te aporte Es que ese culito me llene todos los días llegando Tú eres una bandida mía, no cambias de bando Te vienes conmigo por el corte que le ando La mami anda facturando Te buscando que te de mami de una te parto Que te quede claro si te doy no te comparto Te gusta mi flow entre todos resaltos Ponte en posición como si esto fuera una sal Vamos a deshackear No te hagas la loca si te gusta bandido No te hagas si te gusta perrear Estas no llegando a los fugitivos Vamos a deshackear No te hagas la loca si te gusta bandido No te hagas si te gusta perrear Estas no llegando a los fugitivos Vamos a bellaquear que yo sé que a ti te gustan bandidos Bandidos Lo envié pa' la disco hicimos el medio recorrido Sube su tica en la cama gente irá hasta su trío Yeah Yeah Yo te sé Anthony Ginn Anthony Ginn Blue Jordi Hey Jordi Blow Maz cariço Tala maldito Yeah, dude.